Muy bien, doctora. Bienvenido. Un placer tenerles. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahí está. Entrevista. El libro. Necesito mi libro por aquí. El libro que vamos a presentar. Tenemos el gusto de estar aquí con la doctora Norma Laura Delgado Buen Rostro. La doctora es autora de un libro. Y bueno, en realidad de varios libros. Y este libro pues está calientito. Recién salido del horno. Y aquí nos da mucho gusto entrevistar a personas brillantes como usted. Muchas gracias. Inteligentes como usted. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos tenido el gusto de contar con una escritora también antes, aunque bueno, ya escritora de novelas. Y bueno, novelas magníficas. Entonces, pues bueno, hemos tenido también entrevistas con distinguidos profesores, investigadores. Estuvo aquí el maestro Vicente de María, que nos habló de uroanálisis. Estuvo una colega que nos habló de las técnicas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Y bueno, ahí vamos. Estas sesiones se están transmitiendo doble por vía internet a la página del PACAL. Y se están transmitiendo. Adelante, gracias. Se están transmitiendo también por vía del Facebook. El Facebook lo descubrimos, bueno, yo lo descubrí apenas hace tres meses. Nuestras usuarias de aquí del PACAL. Y bueno, colaboradoras. Y bueno, la compañera Elizabeth. A ver, ¿sí? Y la compañera, ¿cómo se llama? Está bien. Está bien. Hacemos vacile, porque con los nervios luego se olvida hasta el nombre de los compañeros. Parece facilito estar aquí al frente. Y bueno, son puros amigos, como ven. Pero sí le platico que yo descubrí el Facebook. Me decían, ¿y por qué si no viene tanta gente ya a las sesiones? Porque estaba escaseando. No transmitimos por Facebook. Y yo dije, ¿ustedes creen? Y bueno, no se los quise creer. Y comenzaron a transmitir con su camarita, con su tablet normal. Por vía del Facebook. Y al final les dije, ¿qué estaban haciendo? Estábamos transmitiendo por el Face. Le dije, ¿cuántas personas había? Y me presumieron que había más de 120. Cuando aquí en la sala teníamos 8 o 10 personas. Y en nuestra página de internet sabía 20. Y entonces ellas a la primera, pues rompieron ese reto. Y al día siguiente les digo, ¿y cuántas reproducciones? Me dijeron, llevamos 1.200. ¿Qué? Y entonces comenzamos a hacer nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, la anterior, 4.400. Y la anterior, 6.300 ya lleva. Entonces, bueno, están increíbles. Lo que hacen estas tecnologías modernas. Y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿sí? Sobre todo, entonces, a los jóvenes. Si se escuchan mi voz allá, porque yo no me oigo. Sí. Perfecto. Entonces, pues nos da muchísimo gusto iniciar con esta presentación. Seguramente vamos a romper récord. ¿Sí? Bueno, yo lo espero. Pero de antemano agradezco muchísimo la invitación y el apoyo que he tenido para la publicación de este nuevo. Gracias. Entonces, miren, voy a hacer una breve lectura de su resumen curricular. La doctora Norma Laura Delgado Buenrostro realizó sus estudios sobre QFB en la FES Cuauhtitlán de la UNAM en 1989. Hizo su maestría en ciencias en la especialidad de biología celular en el CINVESTAT. CINVESTAT. ¿Esto quiere decir que usted es Puma? ¡Puma burro! ¡Condertido a burro! ¡Puma burro! Bueno, a mí me gusta mucho eso porque, pues ya casi no queda nada de esa historia de los Pumas de la universidad y los burros del Politécnico. Así fue, ¿no? Pero antes eran clásicos. Sí, claro. Y yo no me los perdía. Y realmente ahí, ahora sí que dejaban el pellejo. Era ganar. Y bueno, lo que yo platico es que siempre eran los burros contra los Pumas. Pero realmente eran los pobres contra los ricos. Yo platico esa historia porque los jóvenes ya no la disfrutan como quienes la vivimos ahí. La verdad es que en México, en todo el país, la gente cuando quería estudiar, tenía que venir a la Ciudad de México. Y no había más. Tenía dinero a la UNAM. No tenía dinero al Poli. Así era. Yo conocí compañeros que, pues para fin de la quincena ya no tenían que comer. Sí, y venían al Politécnico, por supuesto. Total. Desde la UNAM. Ya no letal. No, pero no. Lo que pasa es que es verdad. En aquella época yo pagué 50 pesos de inscripción cada semestre. Pero 50 pesos de aquel entonces, pues serían como 50 centavos de obra más o menos. Pero en la UNAM eran 500. La diferencia era 10 veces más. Y entonces eso hacía la gran diferencia a los pobres. Nos íbamos al Poli y los que tenían más dineritos iban a la UNAM. Entonces en los juegos clásicos era Poli y UNAM. Y eran los pobres contra los ricos. Pero usted, ¿cómo fue que decidió convertirse a burro? Digo, la verdad es que en la licenciatura fue en la UNAM. El poderado, tanto la maestría como el doctorado, realmente sin destar, no es que sea, que pertenezca al Instituto Politécnico Nacional. O sea, es un instituto de investigación. Y como tal, pues hay un tipo de investigación, pues está sobre la avenida politécnico. Y mucha gente lo ha manejado, que es, o que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Pero bueno, es un centro de investigación a nivel internacional. Mundialmente está conocido, pero sí, hay mucha gente que lo relaciona mucho con nosotros. Pero presupuestalmente depende, ciertamente, del Politécnico. Pero también hay que decirlo, ahí en el Cielo de Estado está probablemente la gente, junto con los institutos de la UNAM, la gente más valiosa del país a nivel de investigación. De eso no me queda la menor duda, por eso estuve estudiando ahí. No, no, es un hecho, o sea, ahí la modestia queda aparte, ¿no? Hizo una estancia en la Universidad de Madrid, en España, en el Instituto Alberts. Hizo un diplomado sobre tanatología en la Universidad Regional del Sureste, ciertamente. ¿Sí, cómo era? Su puesto es la plaza en la carrera técnico-académico titular en la UNAM, ¿sí? De 2012 al 2016, en la FES Iztacala. Profesor de asignatura B, definitivo, de 8 horas, en la FES Fautitlán, del 91 al 2016. La experiencia que tiene estancia de investigación en el Departamento de la Química del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en Madrid, España, perteneció al grupo de investigación del doctor Antonio Cuadrado Pastor, ¿sí? En el proyecto Procesos Inclamatorios en Pulmón. Sus premios, bueno, tiene varios premios en el Sistema Nacional de Investigadores, que, bueno, es un reconocimiento, ¿verdad? Más que un premio, desde el 2005 hasta el 2017, se ha mantenido como investigador a nivel nacional del sistema, todo el mundo es del ESMIR. ¿Verdad? Entonces, es un privilegio estar ahí, realmente, y un mérito. Y, además, mantenerse en el ESMIR, no sé lo que sea, bastante trabajo. Y, bueno, pues, eso amerita, precisamente, pues, todo lo que tiene en su trayectoria. Bueno, lleva 25 años de servicios académicos en la UNAM, ha estado en programas como primas al desempeño del personal académico. Eso, más bien, se refiere mucho a elaborar o hacer proyectos de investigación para poder sacar recursos, ¿no? O sea, a nivel de investigación, eso es parte del trabajo de uno, ¿no? Buscar, este... Apoyos. Apoyos económicos. Promoción y definitividad. Bueno, ella es técnico titular, sí, sí, técnico definitivo, desde el 2012. Y, bueno, ha sido propuesta como candidata al mérito académico en el 2015. Publicaciones tiene muchas. No las voy a leer, porque la lista es bastante extensa. Me da mucho gusto. Me da muchísimo gusto. Que sí, tiene muchos artículos publicados. Es autora de un libro, sí, que fue publicado en la UNAM, Guía práctica para el manejo de animales de laboratorio. También es coautora de Manual de Bioquímica Celular, ¿sí? Sí. Bueno, participó con el libro como autora, Guía básica ilustrada para el manejo de animales de laboratorio. También otro libro, Procesamiento de muestras para microscopía. Y otro libro más, Principios básicos de anatomía e histología para estudiantes, ¿cierto? Y, bueno, ha colaborado en capítulos del libro, como este, el capítulo 5, sí, bueno, es Food, Nanoscience. Entonces, bueno, pues es esta nueva tecnología de la nanosciencia que se le llama. Así es. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente es un placer tenerla con nosotros. Es docente a nivel de maestría, a nivel de licenciatura. Ha impartido cursos en diferentes talleres, asistencia a ponencias de congresos, en muchos congresos. Y, bueno, pues es miembro de comités editoriales. Caramba, especialmente tiene un currículum, pues, admirable. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. Y, bueno, pues la doctora acaba de, pues, publicar este libro, que es Principios básicos prácticos de anatomía e histología. Entonces, bueno, este libro está anunciado en la página del PACAL. El PACAL en realidad está funcionando como, ¿cómo qué? Como un que estamos colaborador, apoyador. Más bien, mi proveedor. Mi proveedor. Vamos, yo fui del Politécnico, investigador por 30 años, ya me jubilé. Y me tocó sufrir los embates institucionales donde no hay apoyos para nada. Sí. Uno tiene que buscar sus apoyos y gente que le apoye. Y, bueno, en ese sentido, el PACAL, cuando la doctora nos dijo, pues, quisiera publicar un libro, ¿qué necesita? Así debería ser, no, de verdad, así que qué pena. Nosotros estamos en el PACAL, y el PACAL nació en el Politécnico, estuvo 12 años ahí. Sí. Pero la verdad es que el PACAL ahí, pues, no era reconocido y no era apoyado. Y nos metían en el pie a cada rato, ¿no? Entonces, bueno, mi hija, Jaime, aquí presente, pues, me decía, ¿qué haces aquí? Nadie te reconoce tu trabajo y nadie te apoya y te meten en el pie. Y, finalmente, después de tantas veces que me lo dijo, le dije, tienes razón. Debería ser así como para decir, bueno, como parece que le hicimos aquí en el PACAL. A ver, doctora, ¿qué necesita? Pues, quisiera publicar mi libro, Principios Básicos y Prácticos de Anatomía. ¿Qué necesita? Sí, apoyo, va. Bueno, aquí está. Está calentito, recién publicado. Nos da muchísimo gusto haber colaborado un poquito. El libro está buenísimo. Y me gustaría que usted nos platique, ¿para quién está dirigido? Bueno, realmente la iniciativa ha sido, pues, soy docente desde hace 25 años en la UNAM. Sé las necesidades de los alumnos, prácticamente uno como docente. Pues, va viendo, apoyando los cuatro libros anteriores que tengo, son precisamente para apoyar a los estudiantes. Ahora, pues, bueno, ya este proyecto ha surgido desde hace más de 7, 8 años, donde apenas hace 3, 4 años fue estar trabajando el grupo de compañeros. Por cierto, aquí tengo a una de las autoras, la doctora Graciela Castañeda, que nos está acompañando. Graciela Castañeda. Bueno, ¿alguien más? Bueno, la maestra en ciencias, María Verónica Vázquez, no sé si ha llegado, si ya llegó la maestra. Bueno, la ayudaremos cuando llegue y la presentamos. Ok, pero bueno, realmente esto ha sido un trabajo de equipo. Elaborar un libro no es definitivamente nada fácil, requiere de muchas horas, muchos meses, muchos años, estar trabajando, poniendo, haciendo una infinidad de, ¿cómo le puedo decir?, de estar borradores tras borradores y que esto quede y que esto no queda. El tomar imágenes, tan solo para poderlas tomar, las imágenes, nos llevamos, pues, bastante tiempo, ¿no? Y luego el ir escribiendo cada una de las imágenes, sobre todo a nivel de histología, pues, la verdad es que sí, este, sí nos lleva bastante tiempo. Sin embargo, creo que no vamos a dejar de entender los docentes cuando verdaderamente nos gusta la docencia, este, pues, bueno, aunque no sean libros que hables, este, elaborar un libro económicamente, sabemos que, es bueno, cuando menos emocionalmente nos llena mucho, ¿no? Para mí, elaborar un libro es inspirarme. Y inspirarme, porque los alumnos me inspiran, ¿no? Me inspiran a ayudarlos a, a qué van a mirar, aquí está, a ver, ándale, ya nada más, revisa y síguete nutriendo y busca más para que, para que tú te, para que tú crezcas. A mí me encantó ver, y las imágenes están estupendas, la verdad es que se ve, fueron bien diseñadas, elegidas. Sí, 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 sí. Y bueno, realmente me gustó también la idea, está orientado a la enseñanza. Definitivamente. Y bueno, también hay que comentar, un manual, un atlas, un libro equivalente a esto, vale una fortuna. Sí, 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 por supuesto. Y entonces, producir un libro de esta calidad estupenda y a un precio muy accesible, pues, creo que es algo de alabanza también. Sí, sí, aquí tuve que estar peleando también precisamente con, 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 con ustedes como proveedores de, 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 de esto para que, pues, bueno, los alumnos, este, en la UNAM no crean que somos los ricos, o sea, realmente no, 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 por supuesto que no. Bueno, este, este, eh, ahorita para que ellos compren un libro realmente, ni siquiera un libro de 400 pesos, que el último manual de manejo de animales que, que hice, que era especialmente para, para la docencia como tal, este, y que bueno, también por supuesto que se utiliza mucho a nivel de investigación, pero no lo compraban porque costaba 400 pesos. Sí, entonces. Realmente lo que quedan ricos fue en el pasado. Sí, definitivamente, eso no me queda la menor duda. Además, de verdad que entonces se pagaban 500 pesos, y si recordamos a nuestra moneda, se le recorrieron 3 ceros, de manera que actualmente yo sé que los jóvenes estudiantes cuando se inscriben, pagan 500 de aquel entonces menos 3 ceros. Sí, 50 centavos. Hasta el polizón paga 50 centavos de inscripción por un semestre. En el polizón, un poquito más que eso, ya se invirtieron, sí, pero bueno, también 50 centavos de hoy día. Bueno, lo sabemos cuando se inscriben y pagan el test y dicen, ¿qué crees en el cambio? Gracias, qué amable. O sea, dejan 50 centavos de donativa, el papel vale más que eso. Por supuesto. Entonces, eso es la pena. Más, también hay que recordar, hubo un movimiento muy fuerte hace unos 16 añitos, en donde se quería poner cuotas, pues si no significativas, representativas, pero ¿qué más? 50 centavos suena una barbaridad, ¿no? Pero bueno, hubo un movimiento y creo que 8 meses duró paralizado a la gama. Sí, por supuesto. 10 meses. 10 meses fue tremendo ese movimiento, pero bueno, finalmente se quedó en 50 centavos, ¿cierto? Y bueno, realmente el costo de este libro, pues no podemos decirlo, tiene ningún problema. Realmente no es mucho y yo pienso que es accesible aún para los estudiantes porque es de alta calidad, es muy bueno, es dedicado a lo que ellos necesitan y pues ponen 600 pesitos que es el costo. ¿Sí, verdad? ¿Cierto? Sí, pero los estudiantes de la UNAM tienen un precio especial. Ah, pues díganle porque también es válido. Sí, sí. Pues bueno, aquí también negociando con la editorial de Siete Artes, el libro para los estudiantes de la UNAM, siendo la UNAM presentando su credencial, les va a costar 180 pesos. Ah, qué barbaridad. Es un regalo. Realmente es mínimo de alabanza. Es preferible, definitivamente, que compren el libro, que vayan y saquen copias. Ah, además nunca salen bien, no se ven bien, ¿no? Y la calidad es estupenda, vale la pena. Es más así como para decirle, autografíame, doctora, por favor, las autoras, si hay que autografiar esto. Y bueno, realmente es muy bueno que lo tengan. ¿Qué otras cosas nos puede presentar interesantes? ¿Dificultades? ¿Cuánto tiempo tardaron en escribir el libro? Más de cuatro años, doctora. Más de cuatro años. Independientemente de que tuviéramos nosotros ya todo el cimiento de la información para poderlo plasmar en prácticas, en un escrito, es de verdad muy, muy, muy pesado revisar, actualizarte y luego el reunirte con los compañeros de trabajo para si me gusta, no me gusta, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Es bastante, bastante agotador la elaboración de un libro. Sí, yo lo sé, por eso nunca le he entrado a ese asunto. Yo fui investigador, fui maestro, pero no, 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 la cantidad de trabajo yo sabía era demasiado. Y bueno, qué bueno que hay gente positiva, trabajadora como ustedes, brillante como ustedes, porque realmente está estupendo el lugar. Y ahorita la presentación que voy a, que me van a permitir brindar, también esta es la idea de ir construyendo un libro de microscopía óptica, ¿no? Donde yo espero que también Pacal, la editorial Siete Artes nos apoyen para la publicación de ese nuevo libro. Claro, no estoy hablando de que mañana, ¿verdad? Pero sí, en un par de años, en un par de años. No, realmente tiene un capítulo muy interesante de microscopía óptica. Así es. Y yo le decía a la doctora, bueno, nos encantaría poder, pues, tener acceso un poco al material que se presentará, pues, ahora sí que hasta los estudiantes, y aprender un poquito, y tomar la experiencia, pues, que tiene. Porque yo sé que usted es experta con su microscopio, ¿cómo se llama? Con focal. Con focal. Entonces, este, la escuchamos. Es mi sujeto, es mi sujeto que me trajeron, este, por los reyes. La escuchamos atentamente, y nos encantó su plática de microscopía con focal. Pero ya al final no me aguanté las ganas y le dije, doctora, ¿cómo cuánto cuesta un microscopio con focal? Y, pues, ya que me dijo el precio, dije, bueno, pues, qué bonita conferencia. Pero, como que, pues, nunca vamos a tener un con focal aquí, ¿verdad? Bueno, es que tengo la fortuna de participar con mi jefa, la doctora de Holanda Igasema Chirino. Este, elaboramos un proyecto para Conacy, este, donde era de infraestructura, y nos aceptaron ese proyecto en agosto del año que pasó. Este, y, bueno, pues, ya tenemos otro nuevo con focal, otro de nuevo, ¿sí? Es un SP-8 Leica, que nos costó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Pero, bueno, ahorita que les doy la conferencia les voy a hablar de microscopios que valen 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, este, pues, yo tengo un dulce, o sea, tengo una bicicletita, yo juego con una bicicleta, y hay otros investigadores, sobre todo, todos los que somos del área de biología celular, pues, estamos fascinados con estos juguetes recientes, este, que nos permiten ver hasta el movimiento del calcio en una célula, ¿no? Este, proteínas y todo. Pero, bueno, ustedes lo van a, lo van a, lo van a ver ahorita. Sí, yo, yo platico de los microscopios que tiene un colega nuestro, el doctor Joaquín Carrillo Farga, hay unas fotos bellísimas de matología, y bueno, siempre que presentan sus microscopios, les digo, no, con estos microscopios se ven hasta los calzones de las células, pero con los suyos me está diciendo hasta el calcio, ¿qué trata de esto? Sí, 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 la biología celular es maravillosa. O sea, yo estoy fascinada con el área donde yo me desarrollo, y bueno, más porque las nuevas tecnologías se han ido mucho a apoyarnos a nosotros como biólogos celulares, ¿no? Que nos fascina la célula. Y nos da mucho gusto tener, ahora sí, que personas brillantes como usted. Y trabajando sobre todo en este campo de la investigación, que con cierta frecuencia no es muy apreciado. La gente no, no, no se da cuenta de la magnitud. Y lo importante que es la investigación en todos los niveles. En todos los niveles. Básicamente. Básicamente. O aplicada. Porque, bueno, yo me dedico a la investigación aplicada. Claro. Y bueno, me tocó, pues, vivir que me rechazaran los proyectos de investigación varias veces en mi querido politécnico. Claro. Y entonces me decían, este, eso no es investigación. Yo les decía, es investigación aplicada. Es la que resuelve problemas. Y es más que les decía, usted sabe el lema del politécnico, ¿cómo no me lo voy a saber? Si eran las autoridades politécnico. Y yo, bueno, pues, como usted sabe, es la técnica al servicio de la patria. Y digo, y lo que hacemos allá, que es lo que hacemos aquí ahora, es la técnica al servicio de la patria. Y específicamente de la salud. Y bueno, me decían, oiga, no tiene razón. Pero ya no hay dinero. Entonces, este, se lo podemos autorizar. Pero no le podemos dar apoyo económico. Y dije, bueno, pues, aunque sea, porque hay que entregar informes de las becas que uno tiene. Y, este, bueno, se la pasamos haciendo tres veces al año currículum, ¿no es cierto? Sí, o sea, para sacar proyectos hay que estar metiendo papeles todo el año. Papelito a hablar. Tres veces al año habría que entregar los informes curriculares y copias y copias y copias y copias. Y bueno, es así. Pero ya me libré de eso. Gracias a Dios. Me retiré del politécnico y estamos dedicados a la investigación aplicada. Muy bien. Entonces, ahora hacemos lo que nos gusta, cuanto nos gusta. Y no necesitamos, incluso, pues, de la institución. Me decía, el día que se vaya el politécnico, se acaba su programa. Y no se acabó, al contrario, creció el triple. Claro. Porque ya no tenemos el obstáculo institucional. Me estoy son sacando para que se venga para acá. Este... Ah, lo espero. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Yo ahorita también estoy muy dedicada a lo que me gusta. Claro. Yo disfruto muchísimo mi trabajo. Es una bendición, ¿no es cierto? Por supuesto. Yo se lo enseño a los jóvenes. Cuando uno hace lo que le gusta y además le paga, vamos, una bendición. Claro. Somos felices. Y bueno, es que bueno. Bueno, ¿alguna otra cosa que tenemos que comentarnos del libro, del lanzamiento de su libro? Pues no, que agradezco infinitamente el apoyo recibido para la publicación de este libro. Y muchísimas gracias por permitirme seguir participando en sus presentaciones. Perfecto. Entonces, fue así que yo le dije, bueno, háblenos un poquito de la microscopía óptica, la que está más al alcance de los laboratorios clínicos, porque bueno, hay colegas que pues todos los días usan su microscopio óptico y bueno, por cierta frecuencia pues tenemos deficiencias hasta en la forma de manejarlo. Por supuesto. Entonces, bueno, pues hay que sacarle ese jugo y bueno, apreciar lo que vemos, que es una delicia ver al microscopio. Yo les digo, bueno, no hay que perder el espíritu de los cazadores de micrófonos, ¿sí? Porque yo creo que aquí todos en el auditorio lo han leído. Y si no lo han leído, que lo lean, porque va a cambiar su vida. Claro. De a veras, ¿eh? No como al señor cuando le dijeron, señor, ¿cuáles libros han cambiado su vida? La Biblia. Ah, está bueno. Sí, también cambia la vida. Pero este realmente de los cazadores de micrófonos, yo creo que nos cambió la vida cuando lo leímos y hasta la fecha nos seguimos disfrutando. Claro. ¿Cuántas veces lo habrá leído usted? Una. ¿No más una? Pero la disfrutó. Sí, claro. Ah, seguro. Yo creo que yo le aprendí mucho, saliendo, tras ese libro, que hasta la fecha, en las clases, yo hablo de los cazadores de micrófonos. De aquella época. Porque no hay que perder ese gusto con lo que hacemos, ¿no? Yo les digo a los compañeros, colegas, no pierdan ese espíritu de cazador de micrófonos. Sí, que vean cosas que, pues ahora sí que ahí están y que nada más falta que alguien las interprete, ¿verdad? Pues qué gusto tenerle. Ya no le voy a robar más tiempo de su conferencia. Le voy a invitar entonces a que nos pongamos cómodos. Va a ser allá en el pretil. Y bueno, el ratoncito es para que usted adelante y entrase en las diapositivas a su gusto. Y si hay preguntas, con muchísimo gusto, si usted nos permite, durante la sesión. Y si no, al final, como usted lo decía. Más bien como ustedes gusten. Y yo, de las dos formas, estoy a gusto. Sí, porque bueno, estamos conectados. Infórmenme, por favor, infórmenos. Sí hay gente por Facebook. ¿Estamos transmitiendo finalmente? Sí. ¿Y con sonido? Sí. Ah, sí, excelente. Se compuso el sonido. Ya tenemos transmisión en vivo por Facebook, por Internet. Y hay preguntas de los dos lugares. Sí, y bueno, pues ya veremos al final cómo nos va. Pero las transmisiones, como queda grabado, pues el número de gente que ve las reproducciones, son gente dedicada al área. O sea, no son como una de los artistas que entran millones de personas. Pues sí, pero no le dejan a uno gran cosa detrás. Y esto es algo que enseña, que la gente disfruta, aprovecha. Y bueno, son 6.000, 7.000 transmisiones. Pero, pues la cosita, ¿verdad? Es que no es para ponerse en adiós. No, no, definitivamente no. Muy bien, pues le cedemos el micrófono en lugar del ponente. Donde usted guste, porque si usted se siente... Ahí está el lugar del ponente perfecto. Perfecto. Muy bien, doctora. Pues no me despido de usted. Aquí estamos, atentos. Vamos a... ¿Qué puedo dar? Vamos para que se vea. Usted nos orienta. Usted nos dice... Más al frente. Ahí está. Ahí está. Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias, doctora. A usted. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar... Vamos a comenzar el tema. El tema realmente se denomina técnicas aplicativas de la microscopía. El objetivo fundamental de esta plática es mostrarles cómo en la microscopía óptica, cómo nosotros, dedicados al área biológica, conocemos nosotros desde que éramos estudiantes un microscopio, ¿no? Y decir, bueno, pues es el equipo, es el aparato que más, que menos trabajo me ha costado utilizar, ¿no? Y que no necesito que me digan o que me enseñen cómo se maneja el equipo como tal, ¿no? En la plática, el objetivo de la plática es adquirir los conocimientos básicos generales de los avances en la microscopía óptica. Sabemos que un microscopio, el objetivo fundamental de él es proveernos agrandamientos, ¿sí? Pero bueno, quiero mostrarles esos avances que tenemos desde que nosotros éramos estudiantes y conocíamos un microscopio óptico de un lente o de dos lentes, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de técnicas que llevan al aprovechamiento en la observación de muestras biológicas, ¿sí? Es decir, cómo ha ido avanzando esa microscopía y qué me va llevando, cómo me va llevando de la mano para que yo vaya viendo un aumento en la resolución, para que yo vaya viendo un cambio en la forma de cómo yo puedo observar mis muestras. Vamos a empezar. Para definir, pues bueno, sabemos que un microscopio óptico es un instrumento capaz de modular energía luminosa para obtener agrandamientos de un objeto como tal. Sabemos también que el microscopio puede manejarse a través de luz transmitida o luz reflejada. Nosotros en el área biológica, pues bueno, para la luz transmitida sabemos que la iluminación óptica, esa iluminación que se da, se va a hacer, se va a pasar a través de una preparación transparente. ¿A qué nos referimos con una preparación transparente? Que puede estar tenida, que no puede estar tenida y que sin embargo se introduce al objetivo y al ocular como tal. Por otro lado, también hay microscopios que presentan o que nos dan luz reflejada. ¿Qué significa? Que incide directamente sobre la muestra y que va a ser reflejada hacia un sistema óptico. El ejemplo común es el microscopio estereoscópico, del cual no vamos a hablar. Pero quiero mencionarles que bueno, esos son los dos tipos de luz que se está dando en un microscopio común y corriente. ¿Sí? Para comenzar a darles una serie de eventos que me van a llevar al avance de la microscopía como tal, necesito manejar ciertos conceptos importantes que nos llevan de la mano para que podamos entender cuáles han sido, a dónde hemos puesto más énfasis para ir avanzando. Este, me… no, quiero regresarme a la imagen. Ah, ok. Conceptos. Entonces, vamos a comenzar con el primer concepto importante que requerimos para poder irnos de la mano. Ahora, un espectro visible. ¿Qué es un espectro visible? También todos los del área biológica ya conocemos ese tipo de conceptos generales. Que no es otra cosa más que la región de un espectro electromagnético que el ojo humano va a ser capaz de percibir. Es decir, es una radiación electromagnética donde a través de longitudes de onda se absorbe y se emite cierta intensidad. ¿A través de quién? En rangos de longitudes de onda. Comúnmente esto, todo este conjunto le vamos a llamar nosotros los visibles. Sin embargo, este espectro visible por el ojo humano me dice, esto es lo que el ojo humano es capaz de percibir. Desde longitudes de onda de 400 hasta longitudes de onda de 650, 700. El ojo humano, vean esta, por ejemplo, esta, ¿cómo le llaman, este, campana de Gauss? Donde el ojo humano es capaz de percibir mejor resolución a nivel del ojo. Y que bueno, esto se encuentra directamente a los 550, entre 500 y 550 nanómetros. Que me están diciendo que la mejor iluminación que percibe el ojo es verde. ¿Por qué creen ustedes que en el caso de los pizarrones, los pizarrones son verdes? ¿Sí? También las con que jugamos el billar, ¿verdad? También son verdes. Entonces, lo percibimos de una manera muchísimo, con muchísimo más resolución. Entonces, para este caso, los microscopios, para iluminar muestras, para iluminar preparaciones, deberían de ser con luz verde. Ya hay en la actualidad ahorita microscopios que tienen ese filtro que nos permite ver con luz verde y nos permite ver con muchísimo más resolución la muestra. Entonces, en términos generales, este esté provisible, si nosotros ponemos un ejemplo claro, pues vamos a ver qué es el arco iris. ¿Sí? Todos hemos visto un arco iris y podemos ver los reflejos, los tonos. ¿Sí? Y que no es otra cosa más que una refracción. Y que están en todo este intervalo, en toda esta longitud de onda. En términos generales, el ojo, el ojo termina resolviendo muestras, ¿sí? Con una capacidad entre 50, 55 y 100 micrómetros, ¿sí? Lo que un microscopio óptico común y corriente, un microscopio óptico común y corriente, le está mostrando 500 veces más esa capacidad de visión. Por otro lado, otro de los conceptos importantes que nosotros requerimos para irnos de la mano es, ¿qué es la apertura numérica? Si nosotros vemos, es una medida de amplitud. Físicamente hablando, dices, bueno, es una medida de amplitud. Del cono dominoso que se forma a través de los objetivos y del condensador. Una fórmula, una fórmula que dicen que la apertura numérica no es otra cosa más que el índice de refracción por el seno angular. ¿De quién? Del objetivo del que estoy trabajando. Este es un objetivo de 10X, este es un objetivo de 40X. Y el ángulo, el ángulo que se forma con el grosor del objetivo, me está mostrando que es de 27 grados. Si yo saco el seno de ese ángulo, me da un valor de 0.45. Para el caso del objetivo de 40X, me da un valor de 0.75 ese ángulo. Al momento en el que yo saco la apertura numérica de la muestra, o más bien del objetivo, porque vamos a hablar de aperturas numéricas del objetivo de 10, de 40, de 100, de 63X. También el índice de refracción de LAS quiere decir, si estoy trabajando un objetivo de seco o de inmersión, sabemos todos por el área biológica que objetivos de 63 y de 100X son los que son de inmersión como tal. Entonces, un aceite de inmersión, ¿sí?, tiene un valor de 1.5. Para sacar el valor de la apertura numérica del objetivo de 10X con la apertura angular más, yo no le puedo poner a un objetivo de 10X aceite de inmersión, por lo regular son secos. Y el índice de refracción, pues, por lo regular ocupamos el de ¿quién? El del aire, ¿verdad? Entonces, al multiplicar la apertura angular por el aire, me da una apertura numérica de 0.45. Eso quiere decir que la apertura numérica es baja. Sin embargo, si paso al de 40X, por supuesto que la apertura numérica se vería aumentada. Y si paso al de 100X, que utiliza aceite de inmersión más la apertura angular, me da un valor de 1.4. En términos generales, lo que quiero manejar con esto es de que entre mayor sea la apertura numérica de un objetivo, mejor poder resolutivo va a tener la visualización de la muestra, ¿sí? Otra apertura numérica que encontramos no solamente es de los objetivos, ¿sí? Sino también de los condensadores. Hay condensadores con apertura numérica de 1.4. Hay condensadores con aperturas numéricas de 1.75. Entonces, si yo quiero ver una muestra con una muy buena resolución, necesito buscar forzosamente un microscopio que tenga tanto objetivo como condensador con una apertura numérica de 1.4. Que hasta hace unos cuantos meses o un año aproximadamente, la apertura numérica máxima es de 1.4. Para muchos lugares, muchos proveedores de microscopía. En la actualidad, SAIS, y no es porque esté promoviendo a los proveedores de SAIS, tiene un objetivo con apertura numérica de 1.52, ¿sí? Pero de ahí en fuera, la máxima apertura numérica en cualquier proveedor, SAIS, Leica, Olympus, tienen una apertura numérica, el objetivo de 1.4, ¿sí? Entonces, ustedes del área biológica, nosotros que somos del área biológica, en lo que menos debemos descartimar es en la compra de un microscopio que tenga un muy buen objetivo con una excelente o alta apertura numérica, que sería de 1.4, con un condensador de una apertura numérica de 1.4. Entonces, hay microscopios que nos cuestan desde 10.000 pesos, 5.000 pesos, hasta cientos miles de pesos, y que entre, sobre todo a nivel de docencia, dicen, bueno, pues, denos 10 de a 10 pesos, ¿no? No, de 100 pesos. Pero bueno, la calidad de los objetivos, la calidad del condensador, pues, definitivamente no sirve, y menos para cuando trabajamos nosotros a nivel de investigación, ¿sí? Bueno, otro objetivo, digo, otro concepto que nosotros necesitamos para ya comenzar ahora sí ya la plática es poder resolutivo. ¿Qué es este poder resolutivo? Es la capacidad de diferenciar dos puntos independientes ubicados a una distancia muy cercana, ¿sí? Son dos puntos que estoy viendo a una distancia muy cercana. Y aquí dice, está limitado por la longitud de onda y la apertura numérica. ¿Recuerdan cuál es la máxima capacidad que tiene el ojo para poder visualizar a una buena longitud de onda? 550, ¿verdad? 550 nanómetros. Entonces, entre menor sea la distancia que pueda medirse entre dos puntos, mayor es el poder resolutivo, ¿sí? O sea, entre más juntos estén estos dos puntos y que yo los pueda, este, y que yo los pueda distinguir o el microscópio los pueda distinguir, tiene muchísimo mejor poder resolutivo. Sin embargo, otra característica importante que dicen, limitado por la longitud de onda. Nosotros estamos poniendo, esta es la fórmula para poder determinar el poder de resolución de la muestra. Tenemos un factor 0.61 por la longitud de onda y estamos poniendo aquí, en este caso, una longitud de onda de 550 nanómetros, que es lo que comúnmente podemos nosotros visualizar en un microscopio común y corriente. ¿De acuerdo? Y luego dice, ¿y este, por, sobre, sobre quién? Sobre la apertura numérica. ¿Con quién trabajaríamos para poder tener un mejor poder resolutivo? Pues con un objetivo de una apertura numérica de 1.4, ¿están de acuerdo? Que es la mejor, ¿sí? Entonces, haciendo esto, vean, una apertura numérica de 1.4, utilizando la longitud de onda de 550, sobre la apertura numérica, pues tengo un poder resolutivo de separación de 0.23 micras o 239 nanómetros como tal, ¿sí? Sin embargo, si yo utilizo, esto fue para utilizar un objetivo de 100x o de 63x, ¿de acuerdo? Pero si yo utilizo un objetivo de un menor poder, de una menor apertura numérica, supongamos que la apertura numérica es de 1 para el objetivo de 40x o de 10x o de 20, ¿no? Porque depende, depende del tipo de microscopio. Si yo utilizo una apertura numérica menor, me da un valor de 335 nanómetros de separación, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que entre mayor sea mi apertura numérica, pero menor sea mi longitud de onda, menor longitud de onda, yo voy a poder tener un mayor poder de separación. ¿Sí? O sea, voy a tener un mejor poder resolutivo. En términos generales, lo que quiero manejar o lo que quiero decirles en esto es que el máximo poder resolutivo que se tenía hasta hace un par de años, bueno, como 30 años, ¿sí? Era de 239 micrómetros, es decir, 239 nanómetros, que eso es el máximo poder resolutivo del microscopio óptico como tal, ¿sí? Hablando de lo que en clases, en docencia, en donde estemos trabajando, incluso en los laboratorios clínicos, pues ese es el microscopio que comúnmente estamos utilizando. Esos son los tres conceptos importantes y, bueno, en términos generales, lo que quiero mostrarles es que hay poder de resolución en un sistema. El del ojo, ya dijimos que el poder, el mejor poder de resolución del ojo, pues va desde 0.55 hasta 100 micrómetros como tal. En el caso del microscopio óptico, que es del que vamos a hablar, el máximo poder resolutivo óptico se está dando hasta muchos años antes, 239 nanómetros, ¿de acuerdo? Y bueno, no quiero hablar, no quiero hablar de un microscopio electrónico porque definitivamente no es el objetivo hablar de la microscopio electrónica. Sin embargo, lo único que quiero aclarar es que la microscopía electrónica nos da un poder resolutivo desde 10 nanómetros, 0.1 nanómetros hasta 100 nanómetros de poder resolutivo, ¿de acuerdo? Entonces, con base en estos conceptos importantes, la microscopía, con base en estos conceptos, la microscopía óptica nos ha llevado a que la tecnología, ¿sí?, tenga que verse desarrollando diversas técnicas, luchando para poder mejorar ese poder resolutivo, ¿dado a qué? Pues a que nosotros lo necesitamos a nivel de investigación, se necesita a nivel de diagnósticos clínicos, para valorar enfermedades, para un sinfín de necesidades que se requiere a nivel médico, ¿no?, o a nivel de las ciencias biológicas. Sin embargo, lo que quiero mostrar es que estas técnicas, así como se las estoy dando en orden, es la manera en que ha ido avanzando la microscopía óptica como tal, ¿sí? ¿Cómo ha ido avanzando? Desde hace muchos años, desde hace muchos años ya se conocía la microscopía óptica del campo claro o campo brillante, ¿sí? Y, posteriormente, pues bueno, conforme fueron pasando los años, se conoció la microscopía de contraste de fases, posterior la de Momaski, campo oscuro, fluorescencia, confocal, multifotón, todas estas que estamos viendo nosotros aquí en la diapositiva. A lo que quiero llegar con esto es que quiero que se hagan a la idea ahorita, que me hagan el favor de que nos vayamos de la mano en que vamos a ir describiendo cada una de estas técnicas aplicativas, pero siempre refiriéndonos al microscopio óptico como tal. Imagínense ustedes su microscopio, tienen ahí en su mesa su microscopio, y vayamos metiéndole ciertos filtros, ciertos aditamentos, para que vayamos cambiando estas técnicas, ¿sí? Y podamos entender mejor. Ok. Las aportaciones que nos brinda el campo claro o el campo brillante, no me quiero ir desde siglos muchísimo antes, solo quiero decirles que en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya se conocían los microscopios compuestos, porque antes había microscopios simples como tal, ¿de acuerdo? Y en esas fechas, pues ya los microscopios ya tenían mayor poder resolutivo, y en esas fechas también ya teníamos correcciones ópticas, ¿sí? O sea, los mentes, los investigadores, los proveedores, ya se dedicaban a investigar que ese tipo de adoraciones, que no permitían que las muestras se dieran con gran impidez, entonces lo hicieron a través de qué? De corrección de los lentes, de las lentes objetivas, o de las lentes oculares, ¿para qué? Para que tuvieran mejor poder resolutivo las muestras. Entonces, ya en ese siglo XIX ya había corrección óptica, cromática y esférica. Actualmente, ustedes cuando lleguen a su laboratorio, vean qué tiene marcado su objetivo y vean si es plan acromático, quiere decir que tiene corrección cromática y esférica. Si no tiene ningún nombre, quiere decir entonces que no tiene ninguna corrección. Pero si es de corrección, o sea, si es plan acromática, plan acromática tiene ambas correcciones. O también puede decir corrección esférica o corrección cromática. ¿Sí? Entonces, y obviamente, conforme más corregido esté, pues bueno, obviamente el incremento de costo en objetivos, por supuesto que se va a ver más elevado, ¿no? Posteriormente, en 1882, este Aver, Ernest Aver, Aver, desarrolla la teoría de las ondas, donde crea lo que es la formación de imágenes. A partir de esa teoría, se dice efectivamente que el poder resolutivo de las muestras, como es 200 nanómetros, 230 nanómetros, es el máximo poder resolutivo que tiene un microscopio óptico como tal. ¿Sí? Entonces, se quedaron con esa historia de Aver, ¿no? Y la verdad es que muchos años estuvo manteniendo esa teoría. En ese mismo año... No me gusta esto. ¿Puedo manejar un microscopio? Ajá, mamá. En esos mismos años, jóvenes, viene Kuller, August Kuller, donde también promueve el desarrollo de una técnica que es un ajuste de iluminación. Todo el mundo también conoce cuál es la técnica de Kuller, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la alineación de los lentes para permitir o generar un aumento en la capacidad resolutiva, tanto de los objetivos como de los condensadores. ¿De acuerdo? En términos generales, el principio básico que nos presenta el campo claro o brillante son imágenes que se producen por alteración de las ondas de luz incidente. Ese es su principio. Agarren su microscopio, por favor. Cada uno agarra su propio microscopio y van a ver que su microscopio tiene un condensador. ¿Sí? Tiene un condensador, tiene un objetivo, ¿verdad? Tiene un ocular, que eso es lo mínimo necesario que tenemos que visualizar. Y finalmente, para que sea un microscopio de campo claro, ¿sí? Requerimos de un filtro. Un filtro que tiene o que está iluminado, que no es oscuro. Que tiene, es un filtro con un fondo blanco. ¿De acuerdo? Este es el único, ese es el chiste de este tipo de microscopía de campo claro, o brillante, donde la variación en el color, ¿sí? Es decir, si una muestra la tiño o no la tiño. Si una muestra la tiño, hay una variación en el color, porque se está produciendo un cambio en la longitud de onda. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si esa muestra no la tiño? ¿Sí? Pues si no la tiño también, hay un cambio en la longitud de onda. ¿Sí? Mi producto final es una imagen con poco contraste en un campo muy brillante. ¿Sí? Aplicaciones. Se usa luz visible o se usa la microscopía óptica de campo claro en cortes finos de tejidos y células aisladas. Todos sabemos, aquí somos del área biológica, trabajamos en laboratorios, trabajamos a nivel de hospitales, a nivel de investigación, y sabemos que si no hacemos cortes finos, pues simplemente vamos a ver un machacote de células o un machacote de tejido, donde no puedo visualizar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, sabemos también todos que las células están constituidas en un 70% de agua. ¿Sí? Que sean casi transparentes al observador. Y eso nos obliga, de alguna manera, ¿a qué? A tenirlas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso requerimos en algunos momentos, sobre todo si se requieren los colorantes. Entonces, la tensión, la tensión en la muestra tiene suficientes cambios de color debido al color que se impregnó en cada una de las estructuras celulares. Sabemos que una célula está estructuralmente constituida de muchos organelos y que todos, cada uno de ellos, tiene diferentes densidades ópticas. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso, que esto es por la diferencia en la amplitud de onda que se está generando al momento en que se está pasando por la onda. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos todas estas muestras. Esta es una muestra que no está tenida. Aquí está. Una. ¿Ven? Efectivamente, no sé manejar esto. Es una muestra que no está tenida. Muestra tenida con diferentes colorantes. ¿De acuerdo? Con diferentes colorantes. Esto es hematoxilina de osina. Esta es azul de Kumasi. Esto es tejido, teñido con hematoxilina de osina. Y este es con la técnica de, o el colorante de, este, Mason. Esto, esto es la microscopía del campo, del campo claro o brillante. Posteriormente, ya llegando al siglo XX, se sigue el avance del pulido de los lentes. Por supuesto, se mejora el poder resolutivo. ¿Sí? Y yo les anticipé ese poder resolutivo que es de 1.4. Ajá. y, este, esa apertura numérica, donde, este, definitivamente, hasta la fecha, no se ha podido mejorar apertura numérica, más que, más que, sabes que tiene, bueno, eso fue lo que me dijeron, Pero yo no he visto el, el, el objetivo con una apertura de 1.5.2. Pero bueno, para los 1920, los microscopios, tenían esa incapacidad de revelar detalles en organismos, en organismos vivos, debido a su transparencia, y a su bajo contraste. Quien aparece, pues llega el físico holandés, Fritz Zernik, premio Nobel de física, ¿sí? donde él desarrolla la técnica de contraste de fases, ¿sí? Y, el objetivo, el principio de esta técnica, es la observación de objetos transparentes, que no absorben, ni desvían la luz, de manera significativa, ajá, pero introducen un pequeño retardo en su propagación, y por tanto, un cambio de fase, ajá. ¿Qué diferencia hay entre la, el campo claro con este? Tengo un condensador, tengo un objetivo, tengo un ocular, y lo único que le estoy adicionando a este microscopio, para que sea contraste de fases, es un anillo de fase, el anillo de fase, el de campo claro, ¿qué era? ¿El fondo era qué? Era blanco, ¿sí? Y vean para que sea contraste de fases, el juego que se hizo, ¿no? Ponerlo oscuro, y ponerle un halo, transparente, ¿sí? Entonces, esa amplitud, esto me lo está dando, las diferentes densidades, ¿sí? Donde hay un juego de ondas luminosas, que al penetrar por la muestra, ¿qué le están haciendo? Que haya un cambio, en la, en la, este, en las longitudes de onda, y que de esa manera, las, los valles, este, ¿cómo se llama? Valles y ¿qué? Crestas y valles, se vean disminuidas, y que luego haya un encontramiento, eh, o una combinación de ondas, de igual amplitud, ¿sí? Y de desigual amplitud, lo que me lleva, a que la muestra se vea, con gran contraste, con diferentes tonos de grises, con tonos oscuros y demás, y que dices, bueno, este, estoy viendo la muestra, diferente, ¿verdad? a lo que, a lo que lo estoy viendo, en campo claro, ¿sí? Y lo único que hice fue, añadirle un anillo de fase, entonces, aquellos microscopios, que tengan, en el objetivo, objetivo, que diga, objetivo, F, H, tienen esa capacidad, de podernos generar, contraste de fase, si no lo tiene, quiere decir entonces, que no es posible, que nosotros hagamos, contraste de fase, ¿vamos bien? Ok, ¿qué aplicaciones se le brindan, a este tipo de microscopía? Bueno, el retraso de la velocidad, de la luz, en un cuarto de la longitud de onda, ¿a qué me lleva? A una imagen brillante, con un fondo oscuro, o, el que yo acelere, esa velocidad de la luz, en un cuarto de, de la, de la longitud de onda, me lleva a obtener, imágenes, oscuras, con un fondo claro, ahorita las vamos a ver, se dice que se aprovecha, los índices de refracción, donde, los componentes intracelulares, me van a dar, tonos de grises, perfectamente, bien definidos, ajá, y, en el caso, en el caso, en el caso del campo claro, pues definitivamente, no se aprecia, ajá, luego, eh, aquí hay una, aquí hay una gran ventaja, que nos está ofreciendo, esta, esta técnica aplicativa, de la microscopía óptica, que podemos observar, muestras, y células, vivas, ¿sí? Podemos ver fenómenos, como mitosis, la motilidad de, de células espermáticas, este, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, también la acumulación, de ciertas sustancias, en distintas regiones, de la misma célula, ¿sí? El ejemplo clásico, uno de los elementos básicos, es, el calcio, ¿no? Que, que es considerado un segundo mensajero, y que le vamos, eh, lo utilizamos en todo momento, a nivel celular. Estas son las imágenes, entonces, fondos oscuros, este, imagen oscura, el fondo claro, ¿sí? Ese es el acelerio, o el retraso de la onda, para que yo lo vea, oscuro, o, un poquito, o al revés, ¿no? en los tonos. Posteriormente, viene, quiero mencionar, que también, el microscopio, óptico, de luz polarizada, pues, también es una técnica, de la microscopía óptica, y que solo necesitamos filtros polarizadores, para, para que se pueda ver la muestra, con, con relieves, ¿sí? Pero bueno, eh, en 1955, el físico francés, Georges Nomaschi, desarrolla, su técnica, a la que le define, como contraste de interferencia, diferencial, D, comúnmente conocido como, Nomaschi. O sea, qué raro, pero bueno, casi todos los investigadores, pues, definen iluminación, color, pues, porque es el nombre del investigador, o en este caso, pues, no más que porque, pues, porque así se apellida, ¿sí? O sea, ¿qué genera, o qué principio fundamental, tiene este, este, este tipo de, de técnica? Pues, convierte granulantes, granulantes ópticos, en diferentes, en diferencias, amplificadas, de intensidad. Este tipo de microscopía óptica, requiere, de luz polarizada, o sea, de fitos polarizadores, y, y primas, ¿sí? Los relieves, corresponden, a variaciones, en la densidad óptica. Es decir, este tipo de, microscopía óptica, me está permitiendo, que las muestras, se vean, en relieve. ¿Y a qué se debe, ese relieve? A las variaciones, en la densidad. ¿Qué vimos, o qué vemos, de diferente, con relación, a la microscopía, de campo claro? Primero, tenemos, el condensador, el objetivo, el ocular. ¿Qué añadimos? Un filtro polarizador, ¿en dónde? En el condensador, ¿sí? ¿Qué añadimos? Otro filtro polarizador, ¿en dónde? En el objetivo, y añadimos un prisma, o están, ¿cómo lo llaman? Como, Goyaston, Goyaston, ¿sí? Teniendo estos tres filtros, puedo, formar, mi imagen, con un, muy buen relieve. Ajá. Pero si se fijan, no es otra cosa más que, añado filtros, añado, añado prismas, que me están permitiendo, a que la misma muestra, yo la pueda ver, de diferente forma. ¿Sí? O con más bien, con diferentes detalles, según las necesidades, ¿qué? Médicas. O, a nivel de investigación. Aplicaciones. lo utilizamos en estructuras cristalinas, que es el caso de la luz polarizada, lo ocupan mucho en mineralogía, este, o fibras intracelulares, en este caso, citro esqueleto, colágeno, que nos permiten dar una, tercera, tercera dimensionalidad. ¿Sí? Lo utilizamos en espécimenes gruesos. Es decir, si mi muestra es muy gruesa, no tengo ningún problema, y sí puedo ver, en esta técnica, a mi muestra, aunque esté gruesa. ¿Sí? Y, fertilización también, de manera, in vitro, ¿no? O sea, la unión de óvulos y espermatozoides. Eh, ¿cómo la ve? Pues bueno, también veo, este, eh, vean las muestras, cómo se, eh, aquí tenemos células de diferentes, de diferentes, este, líneas celulares. Estas son líneas celulares de cáncer de mama. Estas son líneas celulares de, este, de, de células pulmonares, eh, neumocitos de tipo 2, las A549 que trabajamos nosotros en el laboratorio. Bueno, aquí han de decir, bueno, pues si ya estábamos en el 1955, ¿por qué me atrasas? O sea, ¿por qué me regresas? ¿Sí? Bueno, desgraciadamente, como las siguientes técnicas es, este, fluorescencia, confocal, bla, 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 necesito forzosamente un campo oscuro. Entonces, pero realmente, el campo claro, da muy de la mano en el campo oscuro. O sea, en las mismas fechas en que, en que se, se describe la técnica del campo claro, pues también es, es el campo, el campo, el campo oscuro. ¿Sí? Fue el físico inglés, Junior Rayburn, que desarrolla la técnica de iluminación, ¿qué nombre creen que se llama? Iluminación Rayburn, ¿sí? Que es campo oscuro, ¿sí? Y el principio, el fundamento es, que forma un cono hueco de luz, y que en este caso, en lugar de que el centro sea claro, o en lugar de que tenga un halo blanco, ¿sí? Ahora va a ser el centro oscuro completamente, que incide lateralmente sobre la muestra, y solo los rayos que son reflejados por las estructuras, nos van a permitir penetrar en el objetivo, y la célula aparece luminosa, o se va a ver muy luminosa, en un campo muy oscuro. ¿De acuerdo? ¿Qué le aumentamos al campo claro? ¿Sí? O sea, pues, esta flecha dice, nosotros, aunque no tengamos un condensador específico para campo oscuro, nosotros podemos hacer un pedacito de, este, cortar un pedacito de, ¿cómo se llama? Este, cartulina, ponerle el fondo negro, lo insertamos en el objetivo, y ya tenemos campo oscuro. Así que no crean que por el hecho de que, de que mi microscopio me cuesta, este, 500 pesos, ¿sí? Este, yo no puedo hacer campo claro, digo campo oscuro, claro que lo puedo hacer, ¿sí? Pero bueno, este, pues, si tenemos los medios, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de los microscopios que se, que se ocupan como, como microscopía para campo oscuro, ¿sí? Este, por lo regular, tienen, tienen un, un, este, un filtro de esta manera, ¿sí? Este, donde pues bueno, por lo regular, se vienen utilizando para, para esa, para esa función. Solamente la mayor parte para, para, para florescencia. En las épocas de los, mil novecientos, este, ochenta y cinco, noventa, pues, la verdad es que yo te dan una ciencia en esas fechas, entonces no, no puedo reconocer si, este, de estos condensadores. Pero bueno, hay dos tipos de condensadores que estaban en las épocas de los mil novecientos, ¿sí? Los llamados cardioides, que, eh, si yo compraba un, un condensador cardioide, cardioide, para lente seca, pues solamente lo ocupaba para microscopios de, digo, para objetivos de diez o cuarenta que eran de lente seca. Pero también podía comprar, eh, este tipo de, de condensador para lente de inmersión, entonces, todo dependía de las necesidades de la investigación o de laboratorio clínico que se estuviera trabajando. En la actualidad, ahora se trabajan, se trabajan condensadores que le llaman Trilux o Heile, este, Leits, que tienen, eh, anillos que permiten hacer campo claro, contraste de fases y campo oscuro. Entonces, ya puedo tener, ya puedo aplicar tres o cuatro técnicas a la vez en un solo microscopio, ¿sí? Pero bueno, pues también, obviamente, los condensadores, este, no cuestan de excesos, ¿no? Entonces, entre más equipado esté, pues bueno, obviamente, sube el precio, ¿no? Y bueno, este, entonces, estos condensadores permiten la entrada de los filtros que les estoy diciendo. Este puede ser una cartulina, así que no hay ningún problema en que ustedes hagan su campo oscuro. Pero este, este, definitivamente, o lo compran o este, o mejor ponen su cartulina, ¿no? Y este, para tanto, claro, pues es el que comúnmente tienen ustedes, ¿sí? Y este, para que vean la diferencia, pues es de contraste de fases. Entonces, aquí tenemos los tres filtros para que nosotros podamos hacer cualquiera de las tres técnicas y las tres me dan diferente, diferente, diferente visión de la célula, ¿qué es lo que realmente yo quiero encontrar? ¿Qué me interesa para que yo pueda ver este, qué tipo de técnica aplico para que yo vea o visualice lo que me interesa averiguar, aplicaciones, estructuras que presentan variaciones en su índice de refracción y producen contraste en materiales no tenidos, es decir, no voy a trabajar muestras que estén tenidas, o sea, no necesito para este tipo de microscopía. Entonces, bueno, ¿qué hago aquí? Pues aquí estoy viendo, vean aquí los detalles con una cartelina, un fondo negro, cómo se ve con el anillo para este, el básico, el fundamental en el microscopio, pues vean también los detalles como me los da, es un contraste con bastante relieve, ¿no? Y el de campo claro, pues bueno, vean la diferencia de la estructura como me da entre el campo claro y el campo oscuro. Aquí tenemos células bucales, células epiteliales, y bueno, ¿qué es lo que voy a ver ahorita en microscopía óptica del campo oscuro? Que ahora, estos filtros que teníamos aquí, aquí la estrategia es que tiene que ser un fondo negro oscuro, ¿de acuerdo? Si no tiene el fondo oscuro no se da campo oscuro, pero si necesito entonces ese fondo oscuro. Y ese fondo oscuro, pues bueno, aquí lo puedo poner de azul y vean cómo se ve, con fondo azul, ¿sí? Si yo le pongo a los lados de la periferia, le pongo verde y le pongo rojo, vean cómo estoy viendo ahora la muestra. ¿Sí? Entonces, pues magia no. ¿Sí? En general, lo que hemos visto es imágenes mostradas con las diferentes técnicas de la microscopía óptica. ¿Sí? Campo claro, contraste de fases, no más, campo oscuro y todo es la misma muestra. ¿Sí? Bueno, posteriormente, ahora ya viene el principio donde en 1935 el físico inglés Alexander Jakomsky desarrolla la técnica de fluorescencia. ¿Sí? Este no es otra cosa más que el principio está dado a través de, ¿quién? longitud de onda determinada para que pueda dar la luz con la fluorescencia como tal. ¿Qué le añadimos a este, a esta microscopía del campo claro? Pues, bueno, ahora ya era, ¿qué le añadimos? Le añadimos el filtro para que sea oscuro, ¿verdad? Pero, le añadimos una fuente de luz, ¿qué es una fuente de luz? Pues, una lámpara de mercurio que la, perdón, que la añado, que la inserto al microscopio del campo oscuro para que el espejo licróico me permita visualizar una imagen con gran brillo. ¿Sí? ¿Qué me está permitiendo aquí? Vean aquí, el filtro, esta fuente de luz que es la lámpara de mercurio tiene filtros. Esos filtros pueden ser azul, verde o rojo, los cuales ustedes pueden visualizar en esto. ¿Sí? Azul, verde o rojo. El espejo licróico que me está permitiendo que si yo pongo un filtro de excitación para verde, pues entonces el que éxito va a ser verde y baja la luz, pasa por el filtro licróico y aquí llega, pues me pasa toda la luz y me va a iluminar mi muestra ¿con qué? Con verde. La imagen final es una imagen con brillo en un campo oscuro. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué fue lo único que yo necesité? Aparte de que fue el de campo claro, pues necesité la fuente de luz que fue la lámpara de mercurio o actualmente la llaman ahora como lámpara de arco. Esta lámpara de mercurio dura aproximadamente entre 200, 200 horas, 100 horas estas lámparas y bueno, ahora las lámparas de arco ya pueden durarnos hasta 2.000, 3.000 horas de vida y eso es fantástico porque nos ahorra mucho dinero pero también el precio se ve bastante incrementado. Y los filtros de barrigo pues bueno, lo tiene la lámpara de mercurio. Aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Alcanzan niveles de sensibilidad de resolución óptica mayores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues porque si no mal recuerdan yo les dije que si nosotros bajábamos longitudes de onda ¿qué alcanzábamos? Un mayor poder resolutivo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se está, lo que se busca en este tipo en la microscopía de fluorescencia. Aumentar el poder resolutivo jugando ¿con quién? Con las longitudes de onda de los clorólogos. ¿Sí? Marcaje de moléculas en células. ¿Cuáles son los marcajes comúnmente que nosotros hacemos a nivel de investigación y a nivel médico? Proteínas. Queremos ver si está presente si se está expresando una proteína que altera la funcionalidad de algo o médicamente, ¿no? Y el estudio de células normales, patológicas e inmunológicas. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta el poder resolutivo ya la fluorescencia y ya desde ahí dices, bueno, de 234 lo bajo a 220. ¿Sí? Pero bueno, otro tipo de microscopía óptica, perdón, otra técnica aplicativa de la microscopía óptica es la luz ultravioleta. ¿Sí? Porque también me supongo que han leído ustedes amigos que dice microscopía de luz ultravioleta. Bueno, pues también es óptica y lo único que nosotros necesitamos es luz ultravioleta. son radiaciones de 200 nanómetros y el hablar de 200 nanómetros ¿qué me está permitiendo? Aumentar ese poder resolutivo. ¿Sí? Y los elementos están hechos de cuarzo o florita. Es decir, si yo quiero ver si yo quiero ver luz ultravioleta yo no puedo trabajar en un portaobjetos o en un cubroobjetos como mi corriente de vidrio. Yo tengo que ocultar portaobjetos, cubroobjetos todos de florita o de cuarzo porque si no no puedo visualizar mi muestra. Y bueno, obviamente el poder resolutivo con radiaciones de 200 nanómetros se ve muchísimo más visible la muestra. ¿En dónde se ocupa este tipo de luz ultravioleta? Pues en las ciencias forenses para visualizar DNA para ver evidencias para eso comúnmente lo ocupan. ¿Qué vemos? Vean aquí vemos fluorescencia y este es como se está viendo una muestra una muestra tenida con algún floróforo. Este es con rodamina esto es con fit o comúnmente floreceína y esto es con DAPI DAPI es para determinar o ver material genético. Entonces aquí estamos viendo una división de una célula donde se observan los microtúbulos en verde el citoesqueleto alfino a los lados y el material genético a los lados. Bueno, posteriormente en 1961 el físico Marvin Minsky francés desarrolla la técnica que incrementa significativamente la resolución de un microscopio óptico. Él utiliza una lámpara de arco en este caso era de zirconio y hasta 30 años después vienen Vlad Amos y Jones White donde construyen el primer microscopio confocal. Este genera un NAS o el principio fundamental de este tipo de microscopía es generar un NAS muy intenso y preciso de radiación electromagnética. En el caso de la fluorescencia es una lámpara de mercurio. En el caso de la microscopía confocal estamos hablando de un láser ¿sí? Y donde se elimina la luz que se produce fuera del plano de foco. ¿sí? ¿Qué le añadimos al microscopio confocal? Tenemos nuevamente lo mismo pero aquí sí le estamos añadiendo varias cositas. una fuente de luz que es un láser actualmente se conocen láser sólidos ¿sí? Ahorita les voy a hablar de un láser blanco pero actualmente se hacen se laveran láser de tipo sólido anteriormente yo tengo unos láser de gas de un microscopio confocal viejito ahorita tengo unos láser sólidos de un microscopio nuevo copocal pero bueno han ido mejorando también mucho la tecnología de los láser un diafragma micrométrico que le vamos a definir como pinhole ese pinhole lo que quiero lo que mi objetivo de haberlo puesto aquí es este es el pinhole o el diagrama micrométrico donde en fluorescencia yo dejaba pasar toda la luz toda la radiación el pinhole es una pequeña abertura un hoyito donde solamente va a pasar que la luz que se necesita para la muestra o sea no pasa de montón toda la luz como lo pasa en la lámpara de mercurio con focal ese es el éxito el pinhole el diafragma micrométrico y bueno pues además se le adicionan ciertos aditamentos como escáner donde permite barrer o limpiar mi muestra nves las veces que yo quiera y detectores de fluorescencia y la computadora que me están permitiendo a que yo pueda jugar a ver mis muestras ¿cómo se ve mi imagen? mi imagen se ve muy nítida ¿verdad? si comparan la de fluorescencia con esta se ve muy nítida con gran resolución y muy limpia ¿verdad? en un campo en un campo oscuro gracias ven aquí las diferencias diferencias en una microscopía de fluorescencia que es lo verde ¿si? o sea la profundidad de campo abarca todo el espesor de la célula esa es la desventaja que tiene un microscopio de fluorescencia que este penetra toda la luz en toda mi muestra y que no enfoca un solo plano sino que enfoca toda mi muestra por lo tanto yo veo solamente un masacote de luz intensa ¿si? vean aquí ¿si? entonces la profundidad de campo abarca todo el espesor de la célula y por supuesto mi imagen se va a ver borrosa ¿si? y aquí en el caso del confocal se visualiza en un solo plano focal esa es la maravilla del microscopio confocal que permite visualizar yo puedo hacerle 100 cortes 100 planos a mi muestra y que yo solamente puedo ubicar un solo plano de los 100 que tengo ¿si? por eso se ve tan íntida por eso se ve tan tan limpia la muestra ¿no? y vean aquí la diferencia también ¿no? o sea entre un confocal con un microscopio de fluorescencia ¿por qué vamos a utilizar un confocal? bueno pues primero porque tenemos mucho dinero no es cierto este no es cierto ¿eh? no este ¿por qué utilizamos un confocal? pues bueno porque me permite tener un excelente un excelente poder resolutivo ¿si? en cortesinos o gruesos aquí yo no estoy jugando en que si está grueso si está grueso no te sirve tu muestra ¿no? aquí como lo hayas hecho te la trabajo ¿de acuerdo? luego los cortes óptimos pueden ser horizontales verticales y pueden enfocar un solo plano si luego reconstrucción yo puedo reconstruir esta imagen mi célula le puedo hacer 30 cortes y luego los 30 cortes irlos juntando y darle una tridimensionalidad a mi célula si cuantificación y mediciones yo puedo con el software a través de la computadora jugar y ver concentraciones en un punto en un área de mi muestra puedo cuantificar y medir lo que yo esté trabajando el tipo de proteína o substancia que yo esté trabajando puedo amplificar mi muestra n veces porque tengo en el software un zoom o en la consola de mando un zoom que me permite aumentar 10, 20, 30, 40, 50 veces mi muestra claro entre mayor aumento mi muestra voy a perder poder resolutivo así que tampoco exageremos en el aumento y la iluminación de luz que no esté fuera del foco o sea tengo mi corte y se ilumina toda la luz y puedo ver mi imagen muy, muy nítida ¿qué desventajas me presenta este microscopio? limitaciones en resolución o sea a pesar de que se aumentó mucho el poder resolutivo todavía tengo limitaciones en el poder resolutivo porque no bajo de los 200 nanómetros o sea por mucho que yo ocupe una apertura numérica muy alta una longitud de onda baja y que yo escaneé nves mi muestra no voy a bajar de los 200 nanómetros pero mi imagen se va a ver muy bonita las limitaciones límites de resolución es eso es muy costoso digo si lo contaba ahorita con los nuevos equipos que estoy revisando pues la verdad es que salen en un chistoso 5 millones de pesos o sea nada pero bueno costoso comparado con equipos básicos pero bueno es complejo de operar tiene alta intensidad de luz láser y los manejos de datos si no sabemos trabajar bien el software el programa como tal podemos hacer muchos falsos positivos en muchas cosas todas estas muestras pues bueno son tomadas en el microscopio confocal que tenemos nosotros allá en la unidad de biomedicina este este es un glomérulo este es un ovocito fertilizado donde están entrando el material genético de quien creen pues de los espermatozoides verdad este estas son células tenidas con tubulina estas son células tenidas con con actina y aquí está una combinación de tres de tres floróforos o sea digo perdón si de tres la actina la tubulina y y hox que es núcleo este mismo microscopio también puede presentarnos las secciones ópticas y la reconstrucción tridimensional vean aquí yo puedo hacer varios cortes aquí solamente se están mostrando 12 pero puedo hacer 20 30 40 50 cortes y puedo reconstruir mi imagen y así me queda y la puedo la puedo colgar puedo verla si bueno en 1963 si ya después del 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 microscopio confocal este la física maría cooper mayer también premio novel si desarrolla la técnica del multifotón quiero mencionarles que el microscopio confocal es monofotón o sea un solo fotón como tal si hasta 30 años después también 30 años después estos investigadores Winfried Denk James Stricker Striller y de la Universidad de Cornell con disponibilidad de láseres pulsadores de rubí demuestran esta propuesta entonces ellos generan ese láser pulsado de rubí y pueden corroborar la la propuesta de de la de la física María Cooper si y bueno el principio básico de esta técnica que es fenómeno de la emisión de fluorescencia por absorción de dos o más fotones si el confocal es un solo fotón éxito emito si y en este caso es absorción de dos o más fotones en un lapso de tiempo en un tiempo muy corto donde la energía se acumula y se emite una fluorescencia una intensidad de fluorescencia muchísimo mayor que requerimos otra vez microscopía óptica pero ahora necesito un con focal o sea todos los elementos básicos necesarios que tiene el microscopio con focal pero la fuente de luz va a ser diferente los otros eran láser sólidos ¿verdad? o de gas y esta es la fuente de luz un láser pulsado en estado sólido pero que ese láser permite estarle dando pulsaciones para estimular la excitación la emisión y eso va a ayudarnos a ver este ese es el principio el principio como tal ¿qué aplicaciones? bueno una de las grandes aplicaciones que tiene este tipo de microscopía óptica ¿sí? es que el punto donde el objetivo concentra la mayor densidad de los fotones generan menor toxicidad y que son para específicamente estudios de tipo no invasivo ¿qué estoy diciendo? que a donde yo estoy poniendo o donde yo estoy pulsando con el fotón en la muestra es el único lugar que yo voy a estar afectando el resto de la célula se mantiene y se conserva con la misma calidad que tenía ¿de acuerdo? luego alcanza profundidad fíjense bien alcanza profundidades desde 80 micrómetros hasta un milímetro ¿sí? esto significa que yo puedo ver la corteza cerebral de un organismo vivo ¿sí? entonces yo solamente estoy dañando esa región donde yo estoy insertando ese láser entonces yo puedo hacer trabajos en vivo completamente ajá y si yo exito en lugar de dos fotones exito tres fotones ¿sí? va a haber un mayor poder de penetración ¿sí? o sea puedo penetrar más profundamente en el organismo vivo pero obviamente yo voy a requerir una mayor intensidad ¿de qué? de láser ¿sí? pero esta fluorescencia se cuadriplica y al cuadriplicarse la muestra se va a ver más rápidamente y voy a lastimar muchísimo menos mi muestra viva que este que ya ven ustedes ahorita en las técnicas de muchas técnicas de diagnóstico comúnmente se están utilizando donde tienes que tomar 30 litros de agua para que se libere todo el colorante que tomaste este bla 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 o sea todas las técnicas tienen muchas tienen limitaciones ¿no? pero también nos ayudan ¿a qué? también nos ayudan a dar unos muy buenos diagnósticos ¿no? pero bueno entonces para este tipo de microscopio non-gifotón ¿sí? la mayor aplicación es un potencial clínico de diagnóstico vamos a definir si el individuo tiene cáncer vamos a ver si esto o si aquello este pero bueno ¿cuál es la desventaja de este microscopio? que el costo del láser que usado pues casi casi es lo que me cuesta dos microscopios con focales que tengo en el laboratorio ¿no? o sea casi muchos millones de pesos ¿no? este pues necesitamos entonces poner a trabajar a la doctora Yolanda para que este nos nos ayude a a a conseguir un microscopio multifotónico ajá y bueno vean lo que podemos observar ¿sí? este eh podemos podemos ver células nerviosas en el cerebro de un ratón vivo con una profundidad de que de punto nueve se detectan las neuronas en todas las capas de la corteza ¿sí? células de la glía y neuronas se están viendo se están observando los filamentos de actina ¿sí? pero bueno es un aparatazo el costo de este equipo está aproximadamente ahorita en un poquito más arriba de los 22 23 millones de pesos ¿sí? pero bueno este lo tiene el sinvestar entonces pues como tengo ahí este influencias pero bueno hasta ahorita jóvenes hemos hablado hemos dicho de de todas estas técnicas aplicativas ya vamos a acabar ¿eh? este hemos ido hablando pero si se dan cuenta cada una de las técnicas con que vamos avanzando ¿qué vamos aumentando? el poder resolutivo porque ese es el objetivo ¿o no? o regresamos otra vez al principio o sea bueno posteriormente del microscopio multifotónico ¿sí? viene otra aportación la fluorescencia por reflexión interna total comúnmente conocida como TIR ¿sí? esta es también una técnica de fluorescencia muy novedosa ¿sí? y comúnmente es utilizada para membranas plasmáticas celulares y sus cercanías todo lo que lo que está en la periferia ¿sí? quiero detectar quiero ver si mi membrana está lastimada puedo utilizar el TIR ¿sí? el principio el principio activo el principio de este de esta de este tipo de microscopía óptica es que proyecta un haz de luz sobre una superficie con distinto índice de refracción encontrando un ángulo crítico de incidencia tal que la totalidad de la luz es proyectada es reflejada en una onda evanescente ¿sí? eh está limitada a superficies de contacto es decir no voy a lastimar a mis células son células vivas ¿verdad? entonces me excita fluorómetros a menor de 200 nanómetros ¿qué quiere decir? recuerden fluoróforos menores de 200 nanómetros me aumenta por lo resolutivo ¿sí? pues por eso me permite ver esas esas estructuras tan finas que son las la periferia de las de las células ¿no? y bueno ¿para qué se utiliza este tipo de microscopía? seguimiento de endocitosis exocitosis formación de adhesiones focales de localización y dinámica de proteínas de membrana ¿sí? o sea díganme si no estamos fascinados los biólogos celulares al tener este tipo de técnicas y aquí lo vemos entonces toda la toda la periferia ¿sí? aquí se encuentran vean este es un TIR este es un epiflorescencia o sea una fluorescencia común y corriente y vean está perfectamente bien definidas ¿verdad? ¿sí? aquí se encuentra ¿sí? otro ¿de acuerdo? otra aportación muy importante ha sido la transferencia de energía por resonancia fluorescente comúnmente conocida como FRED esta aportación nos el principio básico es la transferencia de energía no radiante que se produce entre dos fluoróforos un donador y un aceptor con espectros de emisión de ambos lo que en la microscopía de fluorescencia y en la microscopía con focal no permitimos aquí lo permiten o sea que los fluoróforos con los que estemos trabajando no se solapen bueno pues en el caso de la transferencia de energía por resonancia fluorescente se permite o sea también se está utilizando ahora esto se está utilizando esa esa medida para que yo pueda ver este otro tipo de eventos muy importantes en la célula y bueno en términos generales que me permite el FRED estudia y cuantifica interacciones entre componentes celulares ¿cuáles son esos componentes o esas interacciones? proteína 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 material genético ¿sí? y vean aquí el solapamiento de tanto el donador como el aceptor entre los fluoróforos ¿sí? para hacer FRED se requieren sondas ¿sí? y estas sondas una de las primeras sondas que se ocuparon fue la pareja del yellow camaleón ¿sí? conocidas como SFP y EYFP ¿sí? ¿qué se requiere? pues que estas sondas tienen este estas sondas generan a una proteína a una proteína de fusión ajá ya me perdí muchachos ¿ven? bueno aquí ok otro tipo de aportación es el tiempo de vida de imagen fluorescente ¿sí? también es fluorescencia ¿sí? y mide el tiempo de vida media de los fluoróforos presentes en una muestra ahora en lugar de ser una 3D ahora ya tenemos que es 4D ¿sí? y los factores que afectan la vida media es el oxígeno es el pH ¿sí? y comúnmente este tipo de técnica el FLIN se utiliza comúnmente para estudios de localización y comportamiento cinético este de proteínas de proteínas en células vivas en células vivas ¿sí? entonces este el tiempo no el tiempo de vida media más bien este en células vivas entonces estoy viendo cada ciertos tiempos donde se encuentra localizada la proteína ¿de acuerdo? entonces la voy siguiendo la voy siguiendo constantemente otra es recuperación de fluorescencia posterior al fotoblanqueamiento comúnmente conocida como FRAC ¿sí? ¿qué nos genera este tipo de aportación? pues bueno es una información real donde se generan o se llevan a cabo los movimientos de proteínas ¿sí? ¿a dónde anda la proteína? ¿dónde está esa proteína? está anclada al citoesqueleto se mueve se trasloca se va al núcleo se va al citoplasma se va al retículo se va a la parte del goji ¿a dónde se va esta proteína? entonces se trasloca o se encuentra en estado libre entonces el FRAC es el que nos permite precisamente estudiar este tipo de comportamiento de las proteínas ¿no? el principio de este de esta técnica de FRAC es a través de un fotoblanqueo en un área específica ¿sí? yo fotoblanqueo esa área específica siguiendo la restauración de la fluorescencia en esa área irradiada es decir después de un tiempo determinado que yo la fotoblanqueé ¿sí? vean esto esto es lo que trato de decir tiño a la célula la marco con un fluoróforo posteriormente la fotoblanqueo y estoy fotoblanqueando aquí en esa zona y después de ese tiempo pues vuelvo empieza a recuperarse esa fluorescencia y veo el comportamiento en ese momento de las de las de las de las moléculas ¿no? y aquí tenemos un fotoblanqueo y ¿cómo se ve? el poder de resolución de esta técnica también no rebasa arriba de los de los 200 de los 200 nanómetros y estamos llegando a los a los últimos dos más interesantes que ahora es el el láser blanco ¿sí? en 1960 el el investigador Tevere Mayman y estos otros investigadores fueron los inventores del láser blanco ¿sí? estoy hablando de los 1960 ¿qué características le genera este láser que es más luminoso muy eficiente ¿sí? bastante eficiente energéticamente y que y que y que son muchísimo mejor que los leds ustedes ya tienen usan focos led y ven que que la diferencia en intensidad de luz es completamente diferente ¿no? este y bueno estos estos este producen el láser me produce 400 lúmenes por vatio muchísimo más alto que un led común y corriente ¿no? sí entonces los colores para que yo esté trabajando con un láser blanco son muy vivos y con muchísimo mayor aumento ¿sí? y bueno ¿cuál es la ventaja de este láser blanco? vean este es el láser blanco dice que emite a lo largo de todo el espectro visible es decir ese láser tiene todo el rango del espectro visible y que termina aún pasando verde rojo azul lo que sea termina siendo un láser blanco como tal ¿sí? ¿qué ventajas? porque bueno yo pedía de regalo de navidad un láser blanco para mi confocal y por supuesto que me dijeron pues que no nada más me dieron un láser me dieron un láser sólido pero este láser blanco tiene muchísimas ventajas ¿sí? o sea si yo hubiera pedido un microscopio confocal con láser blanco me hubiera salido no en 5 millones en 15 millones de dólares ¿sí? pero bueno vean las ventajas que presenta todas las ventajas del confocal o sea todo lo que tiene el confocal de láser sólido pero mejora muchísimo el poder resolutivo ¿sí? mejora la emisión a lo largo de todo el espectro no necesito tener 4 o 5 láseres para que yo tenga todo el espectro con ese tengo y veo todo lo que quiero ver que esa es una la mejor la más grande de las ventajas ¿sí? y el poder de vida es muy largo muy largo comparado con los sólidos o con los de gas ¿sí? o con los láser de gas que tengo de gas y sólidos ¿no? y el dato de energía es nada o sea es más ya ni voy a necesitar este ¿cómo se llama? este no break ni aire acondicionado o sea eso es una super ventaja ¿no? ¿cuál es la desventaja? pues ya ya que puedo decir perdón pero no compensaría las ventajas con la desventaja hay que ver el poder y el oro desde aquí sí, claro el problema el problema es que pues si me costó cinco y me lo dan a quince con el láser pues le dan sacos otros diez ese es ya el problema ¿sí? ve la diferencia entre un confocal láser sólido con un confocal láser blanco ¿se nota? y estas son tomadas del microexéptico focal que tengo ¿eh? ah, soy una presumida ¿verdad? pero vean el confocal con láser blanco muchísimo más de ti sí bueno y bueno la última pregunta que nos hacemos y que ya para concluir esta plática se puede superar el límite de la difracción de ave 240 nanómetros bueno en los últimos 40 años se han desarrollado muchas técnicas para lograrlo pero todos han tenido algunos inconvenientes prácticos ¿sí? model de química o sea si se dan cuenta como todos los model han sido a favor de quién de la de la microscopía óptica sí el model de química en el 2014 pues estipulan tres investigadores este la microscopía óptica de depresión por emisión estimulada y la microscopía óptica de una sola molécula ajá y bueno las aportaciones que me dan en la de depresión estimulada es que el alemán Stefan Hell Eric Basing y Williams Morner a los tres le dieron el model de química esquivan a esa ley de la óptica de ave ¿sí? porque muchos años muchísimos años estuvo este esa esa ley ese principio para la microscopía óptica con ave ¿no? y bueno para que ellos lograran este model está estipulado por dos principios básicos ¿sí? yo no les entiendo mucho porque digo tendrían que ser física para entender mucho esto pero me fascinan las células y eso me ha llevado a estar atrás de un microscopio ¿no? este esto está estipulado por dos principios que es la nanoscopía moderna ¿sí? y el arribo de los supermicroscopios o nanoscopios ¿sí? el primer a este gel utiliza dos rayos láser donde el primer rayo excita moléculas fluorescentes para hacerlos brillar y el segundo apaga todo el brillo circundante menos el que se haya un volumen nanométrico el hablar de apagar apagar todo el brillo circundante menos el que se haya a un volumen nanométrico fíjense estamos tocando a la célula con una cantidad de volumen insignificante o sea verdaderamente maravilloso ¿no? y eso permite que aumente la nitidez y se supera la resolución que marca el investigador o el principio con la ley de AVE ¿no? vean de 244 nanómetros que me da el confocal ¿verdad? aún jugando ¿sí? con este puede llegarme a ver 104 nanómetros ¿sí? y bueno lo que menos quiero es ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no verdad? ¿no aceptó? o sea y la aportación de una sola molécula o sea el segundo principio básico que es capacidad de encender y apagar propiedades fluorescentes en una sola molécula fluorescente y luego fotografían varias veces la imagen ¿sí? y luego las empalman ¿sí? y el poder resolutivo llega a un nivel de nanómetros ¿sí? entonces las aplicaciones de ambas es observar moléculas creando sinapsis en células cerebrales o sea ¿puede ser capaz de visualizar sinapsis en un organismo y rastrear proteínas ligadas a enfermedades degenerativas? maravilloso o sea esto es maravilloso para la ciencia médica claro para los biólogos celulares también ¿sí? y bueno imagínense también seguir la pista de proteínas individuales en nuevos fertilizados o sea te sirve la pista hasta que te vuelvas embrión maravilloso ¿verdad? ahí podemos ver que nuestro hijo no venga con alzheimer que no venga con bla 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 20.000 cosas ¿no? pues aquí está una muestra de las células y vean la diferencia lo que se logra con la microscopía óptica con el condenado microscopio que tenemos ahí a un lado bueno pues con esto voy a poder terminar yo mi 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 plática espero que les haya gustado y y acepté todas las preguntas que que requieran muchísimas gracias me encantó su plática sobre todo cuando los dice muchachos hasta todos muchas gracias fantástico y bueno si hay algunas preguntas no pues está tomando ahorita muy bien entonces si hay algunas preguntas ¿verdad? bueno hay preguntas de facebook de internet y aquí en la sala también seguramente está fantástico esos microscopios están bellísimos no cabe duda y su presentación magnífica y bueno les comunico se está grabando doble porque ha habido problemas hoy muchos problemas en el facebook se tuvo que parar transmitir mañana lo vamos a transmitir en vivo y queda grabado o sea cualquier cualquier dudita ahí pueden entrar al facebook ahí va a estar grabado seguramente mañana vamos a tener una mejor grabación porque tenemos dos entonces vamos a subir está de hecho la que se hizo pero está a partir de dos ¿verdad? se va a retransmitir se va a retransmitir mañana para que quede en un solo bloque y seguramente vamos a retransmitir la mejor pues bueno con mucho gusto son aceptadas a las tres y media se va a transmitir perfecto en vivo y además quedará grabado para posterior estudio porque se le puede se le puede sacar mucho provecho hay que estudiar yo tengo que repasar eso de la resolución y los cálculos que nos hizo porque no es nada sencillo muy bien adelante con las preguntas hay una de internet ¿ya observado células infectadas con virus o bacterias? no realmente no me dedico yo a a la investigación de con virus este de hecho el observar o el trabajar con virus se requiere mucho para la microscopía electrónica ¿no? pero bueno ahorita en un microscopio con focal definitivamente no lo he visto y tampoco he tenido la oportunidad de trabajar con algún colega que trabaje conmigo muy bien otra pregunta adelante la marica la marica que no hay que si es de aquí de la sala además tiene que esperar que le llegue el micrófono para si podamos adelante este ha de llegar el micrófono por favor y la el diploma de la de la ponente también alguien pidió no o entendieron pero no o no entendieron nada no hay que estudiarlo eso es algo que me preocupa no realmente entendible está muy entendible pero no es sencillo así es que hay que repasarlo analizarlo meditarlo realmente me pareció que eso es lo que hay que hacer estudiarnos realmente si alguien preguntaba del premio nobel nada más que fue de la primera etapa alguien preguntaba que opinaba del premio nobel de microscopía que acaban de otorgar o van a otorgar pero no a la vista la pregunta que nos hacía por internet y bueno llegó su coautora que estamos esperando este vero 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 velásquez vázquez no está no llegó muchas gracias bueno si no hay más preguntas entonces vamos a entregarle su reconocimiento a la doctora por esta brillante presentación para la doctora normal delgado buen rostro adelante por favor doctora en estos momentos ustedes con que están trabajando con este nuevo microscopio con focal así muy brevemente platiquemos bueno realmente tenemos varias colaboraciones en el instituto de fisiología este FES Cauticlán este cancerología pero específicamente algo que nosotros en el laboratorio nos dedicamos es trabajar toxicología de nanopartículas precisamente trabajamos mucho con citoesqueleto de actina que más este realmente apoyamos a varios investigadores con el uso del microscopio con focal este hay varias investigaciones que yo de plano o sea definitivamente no tengo mucha interacción solamente les proporciono o les ayudo a tomar la imagen este pero por lo regular es nuestra área de investigaciones de citoesqueleto este en las células en cultivos celulares de células cancerosas que es donde estamos trabajando nosotros tenía entendido que trabajaban un poco quizás en estos cambios de estructura en algunos tipos de cáncer si trabajamos con cáncer de mama este cáncer de células de pulmón y ahorita también estamos trabajando con cáncer de colon este inducimos a un lote de animales este el cáncer de colon y trabajamos ciertas proteínas y también vemos nuestras al microscopio de hecho la mayor parte de las imágenes son tomadas en el microscopio en el microscopio con focal eso significa que con un buen protocolo de investigación tendrían acceso al confocal sin contraer o sea acceso les permito entrar a ver el microscopio usarlo no soy muy víscola no no sencillo solicita gente especial felicidades doctora gracias gracias bueno pues ahora si le hacemos entrega de su reconocimiento en papel porque para los currículos hay que tener al día esto gracias 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 muchas gracias bueno yo me decía que hemos pedido a distinguidos visitantes aquí y uno de ellos pues es la química Enriqueta Ramírez Salazar que ella es escritora entonces siendo química es excelente escritora y sus novelas son deliciosas las va a disfrutar y queremos compartírsela sus tres libros porque tiene un cuarto pero tenemos los tres con mucho gusto de obsequio por su brillante presentación de verdad muchas gracias gracias y bueno cortamos la transmisión y entregamos las constancias de asistencia a quienes están presentes ya saben que mañana ya estará nuevamente el video para que esté completo y no esté cortado en dos etapas gracias muchas gracias y nos estamos viendo gracias